Me quieres Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo te quiero y también te amo Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos vemos Desde que nos conocimos Yo te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que en ti piensa otro ser Y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien que tienen y sienten cariño sincero Por eso siempre tú y yo Vivimos así Felices seremos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Gracias Maricruz Por ser mi compañera Te quiero mucho Gracias Julio También le doy gracias a Dios Por haberte puesto en mi camino Te quiero mucho Me quieres Te quiero Porque eres bueno conmigo Pongo el amor Y te sigo Yo te quiero Y también te amo Y tú Me quieres Te amo Confirmo al diario lo mismo Que estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo Y también tu hermano Este cariño nació El día en que Dios Cruzó las caminas Y puso en tus ojos Tu mano y tu canto Y tu verso en mi sigla Valió la pena Nacer Por el hecho de ser Tú y yo Más que amigas Cosas de la vida Cosas de la suerte De esas cosas bellas Que tiene el destino Que tiene el destino